Por favor, trae a mi hija y aquí seguimos hablando, ¿está bien? Romina se va a quedar conmigo y punto. ¿Qué pasó, refugio? ¿Qué pasó la secretaria de Ezequiel Basurto por allá? Dejarte un sobre. Creo que en ese sobre está la identidad de la lacrán. ¿Cómo crees que va a reaccionar Nadia cuando sepa que fuiste tú, la persona que me salvó la vida cuando me disparó la lacrán? Gran final, domingo 27 de julio.